bien lo siento traigo mala noticia que se ha confirmado hoy se podía ver venir pero bueno lo que hay cross lesionado se va a perder partido contra la sociedad dentro de dos días y peligra mucho pero mucho su participación contra el psg posiblemente no juegue a no ser que juegue muy justo muy justo y sea todavía peor que juegue medio lesionado contra el psg así que tiene pinta de que vamos a enfrentarnos al psg sin mendy y sin casimiro sin cross a ver se podía ver venir estos jugadores el centro del campo no rota tiene nariz aquí el mejor físicamente es modric es el mayor es extraño no pero bueno otro lesionado más me imagino que por no rotar por no descansar se podía ver venir fíjate que cross no que sea el jugador que más lesione del mundo pero bueno van a caer alguno más por ahí alguno más físicamente es lo que tiene repito mira que teníamos a ceballos valverde isco camavinga para por lo menos tratar un poco con cross en algunos partidos pero aún así nos ha hecho así que llegamos a la parte importante de la temporada y jugamos pues con suplentes porque hay jugadores lesionados lo único bueno es que va a poder descansar mientras este lesionado es el único positivo que encuentro pero es que vamos es que es una cagada la planificación de la plantilla esta temporada y lo del psg ya es cada vez más complicado cuidado con la liga miedo me da a ver si los suplentes rinden ahora tienen que tener su papel importante de repente así que esperemos que les vaya bien porque esto se complica señores